Muy buenas tardes, nos encontramos en el barrio Bellavista, en el barrio Bellavista con don Orlando Caupás del municipio de Solano. Don Orlando, ¿cuáles son las actividades que usted desarrolla como persona que permiten mejorar las condiciones ambientales del municipio de Solano? Pues las actividades que yo realizo como recicladora aquí en el municipio de Solano son las siguientes, recoger o reciclar toda clase de estos productos reciclables y así en esto colaboro para que el municipio de Solano esté más limpio en cuanto a lo ambiental. ¿Cómo estas actividades ayudan a conservar el ambiente? Ayudan a conservar el ambiente estas actividades porque recogiendo el reciclaje Solano va a estar más limpio y así hay salud, hay bienestar porque no va a haber tanta basura, tanto reciclaje en la calle botada. ¿Cómo funciona esto del reciclaje? Esto funciona de la siguiente manera, el reciclaje es arrumado, después se clasifica y después de clasificado todos los materiales son enviados para la ciudad de Florencia. Muchas gracias don Orlando. Gracias.